¡Bienvenidos a Mini Boutique! Hay muchos lazos que elegir Es divertido y es lo más chif Solo aquí debéis venir Es divertido y es lo más chif Soy bienvenidos a Mini Boutique ¡Oh, Uki-Loki! ¿No te encanta el día de acción de gracias? ¡Los colores del otoño! Estar con buenos amigos Y lo mejor de todo Un buen y rellenito pavo asado ¡Oh, menudo pajarraco! Bueno, viene Clarabel con las gemelas No creo que tarden mucho Así que vamos a empezar ¡Oh, Mini! Este va a ser el pavo más sabroso que hayamos probado ¡Mini! ¡Ayuda! Vamos a ponerlo en la bandeja del horno ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y el balón que ha suelto! ¡No esperen! ¡El balón que ha suelto! ¡Vaya a la zona del callo! ¡Y es contactado! Pavo uno, Daisy cero Con un poquito de especias, mejor se aprecia Muy bien, ya podemos preparar el relleno ¡Vamos a ver! ¡Rellena, rellena, rellena! ¡Hasta que la tripa del pavo esté llena! ¡Daisy! ¡Está vivo! ¡Oh, Dios! ¡Llena por nosotros! ¡Cooki-Loki, cuánto lo siento! ¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras? Llena ¡Perfecto! Vamos a meter el pavo al horno Las gemelas llegarán en unos minutos ¡Despacio! ¡Más recto, chilo! ¡Te caigas, Daisy! ¡Oh, cielos! ¡Ya lo tengo, Daisy! ¿Listo? ¡Vamos, mire! ¡Ha sobrevivido! ¡Oh, cielos! Bueno, no es exactamente la escena que teníamos pensada Pero, al menos estamos todas juntas, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh, me pregunto quién será! ¡Hola, Minnie! ¡Feliz acción de gracias! ¡Mickey! ¿Te importa que entre? Bueno, eres más que bienvenido a cenar, pero... ¡Oh, qué bien! ¡Vamos, adelante, chicos! ¡Cole, cagal, bongos! ¡Feliz día del pavo! ¡Oh, Daisy! ¡Estoy muy agradecida! ¿Por el nuevo pavo? Por estar todos juntos Con nuestros amigos Y nuestra familia ¡Y por eso sí que hay que dar las gracias! ¡Cole, cagal, bongos! ¡A correr! Es divertido y es lo más chique ¡Sé bienvenidos a Mini Boutique! Yo contesto ¡Aquí está! ¡Uf! ¡Menudo desorden! ¿Diga? ¡Hola, Daisy! ¡Oh, Mini! ¿Qué te la ha ido la convención de lazos? ¡Oh! ¡Ha sido maravillosa! Te lo contaré todo en cuanto llegue a casa hoy ¿Qué? ¿Has dicho hoy? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Clarabel viene a recogerme! ¡Hasta luego! ¡Oh, no! ¡Mini viene hacia aquí! ¡Y como vea todo este desorden! ¡Tu desorden! ¡Oh, Kukiloki! ¡Ayúdame a limpiar el apartamento! ¡Oh, está bien! Primero hay que recoger los trastos ¡Ugh! Y ahora tú guarda esto mientras yo me encargo del baño ¡Oh! Bueno, un atajito no hace daño a nadie No voy a poder llegar a casa tan pronto como deseaba Bueno, un atajito no hace daño a nadie Y con eso basta ¡Oh, Clarabel! ¡Cuánto tráfico hay! Bueno, otro atajito ¡Marchando! Daisy, mientras yo hago la cama tú ocúpate de los platos ¡A la orden! ¡Oh, Clarabel! ¡Para! ¡Písale! ¡Increíble! ¡La casa ha quedado genial! ¡Sabía que podía conseguirlo! ¡Invasión de burbujas! ¡Hemos llegado! ¡Gracias por traerme, Clarabel! ¡Oh, ya viene! ¡Oh! ¡Hola, chicas! ¡Bienvenida a casa, mire! ¡Te hemos echado de menos! ¡Oh! ¡Y yo a vosotras! ¡Y el apartamento está tal y como lo dejé! ¡Oh! Voy a guardar mis cosas en el armario ¿Lo ves, Noah? ¡El armario! ¡No! ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué hacía todo eso ahí dentro? ¿Uf, Daisy? ¡Ew! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidos a Mini Boutique! ¡Oh, Daisy! ¡Daisy! ¡A que Tokio es impresionante! Rápido, Minnie, que empieza la función. ¡Que esperen! ¡Oh, no! ¡Hemos llegado tarde! ¿Dónde estarán esas dos? Se van a perder la función. ¿Y ahora qué hacemos, Daisy? ¡Eh, mira! ¡Hay otra entrada por ahí! ¡Vamos! ¿Hola? ¿Dónde? Disculpe. Sí, hola. ¿Podría llevarnos a nuestros...? ¡Viráis tarde! ¡Oh, cielo! Minnie, ¿qué hacemos? Disimular hasta que encontremos una salida. Vale, lo intentaré. No consigo abrir esta sombrilla. Perdón. ¡Venga ya! Ahí va. ¡Por las putas! ¡Oh, no! ¿Ahora qué? ¡Aprovechemos, vamos! ¡Oh, Daisy! ¡Espera! ¡Ay, madre! ¡Oh, qué daño! ¡Ahí va! ¿Qué? ¡Rápido! ¡Aquí abajo! ¿A dónde van? Está muy oscuro. ¿Dónde estamos? Vamos a dar media vuelta. ¡Ay, no! ¡No veo absolutamente nada! ¡No te pares! ¡Perdón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Eh? ¡Mini! ¡Les ha encantado! ¡Sí, se hace! ¡Somos lo más! ¡Esperen! ¡Oh, no! ¡Oh, Mini! ¡La función ya ha empezado! Bueno, vamos a buscar otra entrada. ¡En Ben Daisy! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Oh, dios! Bienvenidos a Mini Boutique Hay muchos lazos que elegir Es divertido y es lo más chif Solo aquí debéis venir Es divertido y es lo más chif Soy bienvenidos a Mini Boutique ¡Ah, Italia! ¡Acavenecia es sencillamente maravillosa, Pukiloki! ¡Belísima! ¿Eh? ¿Dónde está Daisy? ¡Ya voy! ¡Oh, déjeme a mí! ¡Oh, en nuestro primer paseo en góndola! Y después, una buena cena con espagueti ¡Preparaos, espagueti! ¡Cantando! ¡Oh, oh! ¡Mamia! Se nos ha olvidado algo Daisy, ¿cómo vamos a dirigir la góndola Si hemos dejado atrás al gondolero? ¡Observa! Esto está chupado ¡Eh! ¡Cuidado con ese remo! Trae, deja que te ayude ¡Puedo solita! Todo controlado ¡Oh, cielos! ¡Perdón! ¡Mini! ¡He perdido el remo! ¡Oh, cielos! ¡Vamos, vamos! ¡No hay absolutamente nada de qué preocuparse! ¡Buenos! ¡Sí! ¡Oh, cielos! ¡Ah! ¡Ah! ¿O podemos ir donde nos lleve el viento? Buena idea, Daisy. ¡Funciona! ¡Perfecto! Pero el servicio tiene que mejorar. ¡Así se hace, compañera! ¡Eso es saber usar un espagueti! ¡Oh! ¡Disculpad! Bien. ¿Y ahora cómo volvemos hasta el hotel? Solo tenemos que encontrar un remo y volver rimando en la góndola. ¡Oh, cielos! ¿Os habéis traído el traje de baño? ¡Cuki-loqui! Bienvenidos a mi cuti. Hay muchos lazos que elegir. Es divertido y es lo más chic. Solo aquí debéis venir. Es divertido y es lo más chic. ¡Sed bienvenidos a Mini Boutique! ¡El árbol ya hay que adornar! ¡Qué bueno estar unidos! ¡Sed bien! ¡Unidos! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Bueno! ¡Una watia! ¡Suscríbete al canal! Perdón. ¡Ah! 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 ¡Mio! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ya podéis pasar! El árbol ya adornado está y todos han venido a compartir y celebrar ¡Qué bueno estar unidos! Los cuentos de Mini No te pierdas la temporada 2 bajo demanda en los siguientes operadores en Disney Junior Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz click y suscríbete al canal de Disney Junior